Partidazo, ¿no? Sí, claro que para nosotros es un partido muy importante en el que nos jugamos mucho, nos jugamos prácticamente todo el año, necesitamos ganar un partido para conseguir meternos en play-off y bueno, vamos a luchar, a trabajar y a preparar el partido aquí delante de nuestra gente con la ayuda de nuestra afición para intentar ganar y conseguir ese play-off. El partido lo tiene todo, además jornada unificada, todo el mundo jugando al mismo... Es de esos que a la futbolista supongo que le gusta jugar ese partido, que Granada también se juega al ascenso, vosotros en el play-off, o sea que lo tiene todo, ¿no? Los ingredientes. Sí, claro que sí, que Granada se juega al ascenso, pero nosotros no jugamos como el Granada o te diría que hasta mal, ¿no? Porque al final somos un equipo que a priori no estábamos hechos para eso, hemos demostrado que somos capaces de estar ahí, nos ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio, este equipo está capacitado para ganarla cualquiera. Está claro que ya estamos trabajando cada entrenamiento para ver por dónde podemos meterle mano para ganar y vamos a luchar, vamos a pelear, estamos aquí en nuestro estadio, delante de nuestra gente, ¿no? Que nos lleva apoyando todo el año y vamos a dar el máximo para conseguir esos tres puntos. Más ganas de sentir ese apoyo, ¿no? Como se notó el día del Sporting, por ejemplo, el último partido también en casa contra la Almería, ¿no? Esa comunión que hay, ¿no? Sí, está claro que afición y jugadores vamos juntos de la mano, ¿no? Llevamos así mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esta semana tenemos que seguir juntos, tenemos un partido, como te he dicho antes, muy importante y tenemos que darlo todo porque seguramente será un partido muy bonito. Y a la última supongo que recuperados, ¿no? Del golpe del lunes y qué lectura positiva se hace de eso porque el equipo hizo una gran segunda parte, ¿no? Fue extraño incluso perder ese partido, aunque es fútbol, ¿no? Sí, está claro que es un duro golpe, ¿no? Porque prácticamente tenías ya ahí un punto, ¿no? Y bueno, en el 95 que te piten un penalti y que lo puedas perder así, pues la verdad que es un poco injusto, sobre todo no porque fuera en el 95 ni nada, sino porque el equipo hizo muchas cosas para poder cerrar el partido antes, para poder ganarlo, no empatarlo, incluso ganarlo, ¿no? Y bueno, que te metan en el 95 fue un poco cruel, pero bueno, esto es fútbol, tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante, el vestuario ya se ha olvidado de eso, tenemos ilusiones nuevas y bueno, aquí delante de nuestra gente con mucha gana que llegue ya el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!